El sonido de las hojas Y en el programa de hoy les queremos compartir una historia sobre el rock argentino Sobre el rock nacional, pero nacida en la provincia de Entre Ríos En donde también, aunque no parezca, la historia del rock se hizo Y en este caso, para el programa de hoy, queremos compartirles Lado A, una de Rockeros, de Jorge Villanova Este libro publicado por la editorial El Miércoles Que nos introduce en cómo fue la historia del rock Cómo surgieron los primeros grupos de rockeros, las primeras bandas Y nos cuenta la historia a través de tres décadas Jorge Villanova es profesor de historia Es historiador del rock Y lo tenemos aquí para compartir con nosotros un poco sobre esta historia del libro Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal Valentín? ¿Cómo te va? Gracias por aceptar la invitación para venir a este espacio A compartir un poco algo sobre tu libro Y bueno, y que del otro lado conozcan, sepan de qué se trata una de rockeros Este libro sobre la historia del rock uruguayense ¿Cómo fue que te arrimaste al mundo del rock? ¿Recordás tus primeros recuerdos de chico? Sí, me parece que como muchos chicos de aquel momento Estoy hablando allá por los 80 Donde se iniciaba la democracia y empezaba todo un descubrimiento Y las inquietudes iban por diferentes lugares Por lo político, por lo cultural, por lo musical Y ahí se empezaban a escuchar en la radio nuevos temas, nuevas canciones Y escuchábamos a Baglietto, escuchábamos a Charlie Empezaban a sonar, ¿no? Pedro y Pablo, algo de riff por ahí, algo de papo Y empezamos a escuchar Y yo, en realidad más que escuchar En ese primer momento empecé a leer sobre rock Había revistas como La Canta Rock o La Pelo Y consumíamos eso, ¿no? Comprábamos eso y leíamos Entonces yo leía Pastoral Sabía de Pastoral, pero nunca lo había escuchado y no lo podía escuchar No había internet para escuchar O no tenías conocidos para decirle Che, pasame un cassette como para ver qué es Tampoco tenía Pasacassé, no tenía nada Así que era escuchar la radio lo poco que había Lo poco que se pasaba Y entender que eso era algo nuevo y algo diferente Para la música complaciente, se decía en ese momento Que se escuchaba Entonces, escuchaba Spinetti, escuchaba Charlie, sobre todo Fito, las cosas de Fito, de Giro, desde el 63 Eran tremendas en ese momento Siguen siéndolo Pero bueno, así empezamos escuchando muy de chico Y después el colegio Ratearse para ir a escuchar Para ir a escuchar en la casa del que tenía Pasacaseo o tocadisco Porque no había otra manera ¿Y por qué después se te ocurrió En algún momento empezar a A investigar A tratar de buscar una explicación A la historia del rock? Bueno, creo que tiene que ver más Por mi gusto por la historia Y a la vez combinado eso Con mi gusto por el rock Y a la vez eso combinado Con mi pasión por ahí Con lo nuestro, con lo local Con esta mirada federal que uno tiene Desde su lugar, desde su sitio Entonces las tres cosas Lo local, más el rock, más la historia Dio como resultado ese libro Básicamente cuando hice profesorado de historia Tuve que ir a hacer un trabajo final Y ese fue el germen Hice un trabajo que presenté Bueno, terminé con ese Me recibí con ese tema No quería hacer nada De lo que siempre se hacía Investigaciones de siempre Entonces algo nuevo en aquel momento Historia del rock Aparte yo dije Fácil, ¿cuántas bandas puede haber habido en Uruguay? Tres bandas En dos meses lo hago y me recibo Y bueno, estuve cuatro años para hacerlo Al trabajo Que después, esa es la base Para lo que es el libro posterior Posteriormente ¿Con qué te encontraste? O sea, vos decías Pensabas que iba a haber dos, tres bandas ¿Y qué había? Y había dos o tres bandas Pero había toda una historia atrás Que hacían que llegue a esas dos o tres bandas El libro, en realidad Si bien se llama una de rockeros Cuando lo terminé Me di cuenta que no era un libro de rock Era un libro de música popular Que arrancaban los 60 Continuaban los 70 Y recién en los 80 Aparecen las primeras bandas En esa época que yo te digo Que uno empieza a conocer Aparecen bandas como No sé, como Zairá Por ejemplo Que empiezan con cosas nuevas O Ensamble Que es una cuestión muy de fusión Pero antes también están las bandas Que nosotros cuando En nuestra pequeña O gran soberbia Despreciábamos Porque decíamos Eran grupos de baile Y qué sé yo Pero en realidad Esas bandas Hacían covers de rock Y fueron las que A su manera Instalaron Que esa música existía En los 80 Por ejemplo Que hacían Tema de los abuelos Tema de soda Y a nosotros nos gustaban Porque tocaban en baile Pero en realidad Eso hizo que germine Esa semilla rockera Para la gente Y antes hubo otras bandas Los padres Digamos De esos músicos Entre comillas Algunos literalmente Que hacían Sí, música Para En los clubes Para bailar O los boliches Y que también Tuvieron su gran aporte Porque aparte Son tremendos músicos Los nombres Los Magdalena Por ejemplo Tremendos músicos Que dejaron su huella Y bueno Así De todo ese Trancurrir Termina en el libro A fines de esos 90 A principios de los 90 En realidad Con un desarrollo Que terminan Las bandas de blues Que aparecieron allá Por el 93-94 Falta muchísimo Falta hablar De otro tipo De música No solo rock y blues Sino que hay otro tipo De música Que no entró Digamos En el libro Todavía Decías de esto De lo difícil Que era por ahí Conseguir Para escuchar música Discos En el libro También contás A través de varios testimonios Cómo la gente Se sentía identificada O se agrupaba Como escuchadores de rock Más que músicos de rock Cómo era esa primera Juventud rockera Aquí en Concepción de Uruguay Y que también Por ahí mencionás De otras ciudades De Entre Ríos Sí Porque el libro Habla de dos cosas Habla de los grupos De las bandas Pero también habla de la gente Y también se nucleaban Al no haber Tanta difusión No haber tantos recursos Los grupos Se reunían Lo que después Se denominaba El grupo de la esquina En aquel momento Se juntaban a escuchar música Entonces por afinidad Había grupos Que escuchaban Spinetta Entonces se juntaban Otros que se juntaban A escuchar Lo que era Todo lo que era El rock nacional O qué sé yo Zeppelin O Zabbat Y era juntarse Y era juntarse Para compartir Para vivir Cosas que Hacia afuera En aquel momento Se pensaban No nos entienden Somos incomprendidos Esa cuestión de rebelión Natural Adolescente Y buscar identidad La ropa El jean Las remeras pintadas Porque no había remeras Entonces vos pintabas Tu remera Los chalecos deflecados Los lugares Los lugares A donde ir También Porque no podías Ir a cualquier lugar Pero no porque Te lo impongan Sino porque vos Buscabas Donde identificarte Entonces No ibas a ir A un boliche Porque era careta Cosas así Y bueno Estos grupos Se reunían Y había grupos En diferentes zonas De la ciudad Que tampoco Tenían la oportunidad De escuchar Recitales Porque no venía nadie Entonces Que hacían Organizaban Empezaron a organizar Sus propios recitales Con músicos locales Algunos medio improvisados Pero otros ya Con aquellos Viejos músicos Que hacían otros estilos Pero que para ocasiones Se ponían la camiseta rockera Y bueno Empezaron a crear A partir de ahí Y esos grupos Son los que después Se van a Después Al haber un auge De la música Se van a ir formando Tribus División Entonces van a aparecer Los heavy Los punk Los Los de siempre Que escuchaban Que se yo León Gieco Pero eso es un poquito Después Como que en Uruguay Llega todo un poquito Más tarde Llegó toda esa historia De eso te quería preguntar También Dentro de lo que es La cronología De estos casi 30 años Que vos abarcás 60, 70, 80 También Hacés Me parece En tu libro Una descripción Muy contextualizada De lo que es La época La dictadura Y como generó Un quiebre En la movida Rockera Varios de los Protagonistas De esta movida Rockera Un poco Te cuentan Como los afectó También la dictadura Éramos lo que Venía avanzando Sí En realidad El libro Intentó en un momento Hacer un paralelismo Con lo que fue El movimiento De Rock Nacional Trasladarlo acá A ver si había Comparar A ver si los hechos Eran similares Y en algún punto Podés decir que sí Y en otros que no Pero qué sé yo La represión A los jóvenes De pelo largo Existía El insulto Al que se vestía Diferente Existía La policía Que te determinaba Ciertos horarios O Ciertas Presiones Para no andar Por la calle Para vestirte De tal manera Porque Era raro Ser rockero Era raro Por lo menos Los que se asumían Desde ese punto de vista Había mucha gente Que no entraba En toda esa historia Pero escuchaba Consumía Rock Pero no No se identificaba Ni hacía bandera Con eso Pero los que Sí lo hicieron Muchas veces No la pasaron bien Tampoco Vamos a comentar Que son mártires Ni nada Pero sí fueron Como una resistencia Al modelo Y al sistema Y bueno En ese momento Era la dictadura Y Te refugiabas En eso En lo que podías Y el rock Eran letras de libertad Y Decían otra cosa Hacés una diferenciación También en eso Sobre Porque a veces Por ahí se mezcla Un poco Desde una mirada Tal vez lejana El contexto De los 70 Diferenciando también Esta cuestión De que por ahí Tal vez los grupos Que estaban más politizados O que militaban Políticamente Tal vez no estaban Tan metidos En lo que era La movida cultural Del rock Que tenía otro circuito Otros ambientes Eran diferentes Y el rock Que si uno lo toma Como Hay muchas definiciones Sobre el rock Pero algunas dicen Que el rock Es sinónimo Absolutamente De libertad Y De Independencia Y si algo No quieres Encorsetarse Entonces Militar en un partido Por ejemplo Te implicaba Que vos Aceptes ciertas reglas Ciertas formalidades Y el que no No lo hacía Entonces Había como Un contraste Hoy parece ridículo Todo eso Decir Como anda con pelo largo Y ser un militante Pero en ciertos momentos Este país Ha sido muy ridículo Y muy absurdo En muchas de sus medidas Y El rock Rompió un poco Con eso Siempre hablamos De sectores Muy Focalizados Porque no Todo el mundo Ha escuchado O le interesó O A gente Que le gusta Que se oye Las carreras de auto Y ese es su mundo Pero Pero creo que sí Que en esa época Fue una resistencia Y fue una manera De ver Distinto el mundo Y Después con la democracia Lo que pasa Es que La gente Que se nucleaba En ese tipo de grupo Donde se permitía ser Encontró otros espacios Incluso la política La política misma Donde Ya empezó a crecer Y si bien No termina No abandona El rock Pero ya no es Su ideal De vida Sino que Termina siendo Parte De su vida Pero lo concreta A través de otras Actividades En el caso Del rock ¿A vos En qué te cambió La vida? A mí Lo personal Bueno Estoy haciendo Una entrevista Así que una cosa Inesperada Que me haya sucedido Bueno Yo no soy músico Simplemente Siempre fui Un Un oyente O alguien Que Te denominas Un rockero Sí Sí Se puede decir Que sí A uno Le ha permitido Que se yo Conocer gente De diferentes De diferentes lados De diferentes culturas Y eso te permite crecer Me ha Ha movilizado En 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 muchas cosas Esto de No sé De investigar Y abrir la cabeza Entender Cómo eran los jóvenes En aquel momento Y comparar Con lo que somos Nosotros hoy O lo que Hoy que ya no somos jóvenes ¿No? Qué es lo que nos queda De eso La esencia Sobre el final Del libro Creo que Al final Que lo puse Hay una declaración De Arloso Antonena Que es un amigo De aquellos Años Era mayor que yo Que Él dice Uy pasó tanto tiempo Y vos venís A hacerme una nota Y esto fue hace Como 20 años Y nosotros no estábamos Haciendo historias Nosotros estábamos Haciendo música Estábamos disfrutando Creo que no te das cuenta Mucho Pero es parte De lo De tu esencia Y además Hay una vinculación A gente Que piensa como vos Que actúa como vos Y en el caso De esto que decías Además de Escuchador De rock O de oyente De rock También sos lector Lector no solamente De libros rock Supongo Que trajiste Para recomendarnos Bueno Había pensado En un libro Justamente En esto De que las nuevas Generaciones Por ahí No conocen Al rock Un libro Que se llama Más o menos bien Pero no es De autor De un libro Bastante nuevo Sobre la movida Indie Básicamente En La Plata Y me parece Interesantísimo Porque los rockeros Generalmente Nos hemos puesto Tangueros Entonces Añoramos el pasado Como vieja El matinee Decía Charlie ¿No? Y despreciamos Lo nuevo Y yo En estos últimos Tiempo He intentado hacer Un poco Con la respuesta Anterior No quedarme Anquilosado En escuchar Ceru Girard Los redondos Riff Hay cosas nuevas Y muy valorables Que yo Tal vez no la entiendo Porque pertenecen A nuevas generaciones Nuevos códigos Pero bueno Son tan valiosas Y son lo que Lo que está saliendo Y es También Su origen Está en aquello Y para Traje un par De autoras Entre rianas Actuales O sea Dos libros Que salieron Relativamente Hace poco Una teoría De la precariedad De margapresas Que son poesías Y si a mí Te diría Que la poesía No es lo que Más me llama La atención Inclusive Hasta cita En una parte A Charlie ¿No? No hay una escuela Que te enseñe A vivir Y es en un poema Citando una canción De Cerú Y también Traje Para mostrarte Jesús Mimí De Sabina Melchior Una Creo que Ha sido compañera De ustedes En la facultad Que es la biografía De Mimí Guastavino La madre De Muchacho Desaparecido De Guay Guay Chu Pero La particularidad Es que Sabina Se pone En la piel De esta mujer A la que no conoció Y lo hace De una manera Que Bueno A mí me llegó Mucho el libro Lo había comprado Lo tenía guardado Como hacemos Muchas veces Tenemos la pilita De libros Y el día Que lo agarré Me atrapó Y Yo leo Estoy tratando De leer Bastante Literatura Entre Rihanna Y también Historias Porque esto Si bien es Como una novela Es historia Verdaderamente Es historia Me parece Que se está publicando Mucho Y bien En 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 la provincia No solo en Uruguay En Uruguay hay mucho Pero también en Guay Guay Chu También en Colón En Paraná Uno ya desconoce Un poco Pero también Sigue Sigue habiendo Así que Me parece Que el libro De Sabina Y el libro De Marga Que Que lo hizo Con la modalidad Esta de que uno Lo compra antes Y que está bueno Porque permite Que se publique Creo que son Dos libros Absolutamente Recomendables Para Para nosotros Bueno Jorge Muchas gracias Por estas recomendaciones Y por compartir También con nosotros Un poco La historia De una de rockeros Que por supuesto Invitamos A leerlo Y a disfrutarlo Muchas gracias Y me quedé pensando Sobre esto Esto que decía Jorge Villanova De cómo el rock Le había cambiado Su vida Y les quería Compartir un fragmento De su libro Una de rockeros Que habla un poco Sobre esto Hasta entonces Las viejas generaciones Repetían sus rituales De incorporación Al mundo De los adultos Y reiteraban Casi mecánicamente Las acciones De las anteriores Los ritos Se transmitieron Durante años Sin interrupciones Y sin variantes Cambiar los pantalones Cortos por los largos Cuando ya los pelos De las patas Se asemejaban A los de un chimpancé Debutar sexualmente En algún prostíbulo Llevado por los amigos O por el tío canchero De la familia Casarse con la novia Del barrio Cuando ya no se podía Estirar más El compromiso Y las paredes Del saguán No le caían Más arañazos La aspiración De conseguir Un trabajo estable De ser posible En alguna repartición Oficial Ferrocarriles Argentinos O YPF No estaba tan mal Con la cual Garantizarse Una cierta seguridad Que permitía Llegar a la Casita Y al autito propio Aunque más no sea Gordini O un FIA 600 Que a propósito Costaba unos 256 mil pesos En la agencia De Seferino Follín Allá por 1967 Pero el rock and roll Apareció Acompañó Y aportó Lo suyo Para que se produzca Esa fractura Los viejos No entendieron nunca Esa música Endemoniada Y mucho menos A todos esos locos Vagos Y maricones De pelo largo Que andaban Haciendo pinta En sus tremendas Motoshiller A 150 Conscientes o no Se rebelaron Contra un sistema Estructurado Y cimentado Durante décadas Pero que se volvía Rancio Y vetusto Una de rockeros De Jorge Villanova Es el libro Que nos acompañó En este episodio Y les quería Recomendar Otras dos lecturas La primera La primera es Radio con la música Otra parte De la galena A la era digital Dariel Levate Y Lea Lebovich Publicado por La editorial Eduner Que reúne Un trabajo De investigación En donde se analiza Como la radio AM La radio De amplitud modulada En las ciudades De Paraná y Santa Fe Utilizan la música Como los cambios Digitales Y tecnológicos Han ido Modificando El uso Y la costumbre De cómo se pasa Música en radio Y cuál es el futuro De la música En la radio Y el otro libro Es El país del paraíso Aguafuertes y crónicas De Roberto Al Y Rodolfo Walsh Que integra Una colección De editorial Eduner Que se llama Colección El país del sauce Y que en este caso Este libro El país del río Lo que reúne es Una serie de crónicas Periodísticas Las primeras son De Roberto Al En donde él En los años 30 Recorre rumbo Hacia el río Paraná El litoral A bordo de un barco Y por otra parte Crónicas de Rodolfo Walsh En donde en los años 60 Reconstruye y narra Cómo vivían las sociedades De corrientes y de misiones Y esta conjunción De narraciones Si bien tienen 30 años de diferencia Terminan Pintando y describiendo Nuestro litoral Desde las miradas Agudas y críticas De estos dos Grandes escritores Y cronistas De nuestro país Hasta aquí Un nuevo episodio De El sonido De las hojas Nos reencontramos En el próximo Diesel De los dos De las hojas frenes De los dos De whose Deja Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video